¿Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM? Buenos días, son las 8.20. Gracias por seguir en sintonía a través de Mix 104.5. En este lunes arrancando la semana. Suscríbete, da like en este video y vamos a curarnos en esta entrevista. Vamos a darle la bienvenida a Karina Pérez, presentadora. Una mujer que está buena, mi amor. ¡Bella! ¿Cómo fue, Pitonis? Una mujer que está buena. ¡Focón! Pues tú la miras porque trabajas con ella ahí. No, es mi amiga. Hasta ahora es mi amiga porque no me ha fallado. Deja el chisme. Nunca. Nunca me ha fallado. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Gracias por la invitación. Contenta, feliz, me hicieron levanta temprano. Mírame la cara. Es válido, es válido. Y no me han dado ni café. Ah, que tú llegas. ¿No quieres que tú llegas ahora mismo? ¿Quieres café con leche o sin leche? Me gusta negro. Negro, ok, more. Me gusta negro. El café. Oye, Luigny. El café. Ah, ok. Van Gogh. ¿En qué programa estás actualmente, Karina? Para que la gente recuerde un poco tu trabajo. Estoy en la opción 13.0 y El Reperpero. El Reperpero. ¿Qué tú haces en El Reperpero? Actuación en ambos programas y presentador también. Ok. Karina, ¿tú tienes cuánto tiempo en los medios? ¿Meses, años? Tengo ya en agosto. A principio voy a cumplir cinco años en Telmicron. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cobrando, Karina? ¿Cinco años? Cobrando, pero no gratis. ¿Tú vas gratis a Telmicron? No, pero yo te tengo que preguntar. Ella tiene un tiempo. Olvídate de la amiga. Ella tiene un tiempo gratis. Claro, mi amor. Bueno, pero lo lógico es que una gente entra a los medios y hace un tiempo. ¿Tú no has trabajado gratis? ¿Todavía no te ha tocado? Me tocó, claro, en su tiempo me tocó. No en Telmicron. Ah. Pero sí me tocó. Tú sabes que hay que hacer su fila. Claro. Pero en Telmicron, gracias a Dios, desde que entré a la plataforma, claro que sí. Entras como bailarina. Tú entras como bailarina. Entras como bailarina. Y vas en escalonada. Gracias a Dios. Mi vida, mi amor, mi tesoro, tú sabes que te quiero y te amo. ¿Qué un qué? Coño, ¿por qué me está hecho? Como el burro a la carreta. Me dame el favor, niña. Oye, una cosa, mi cielo. Estás en el Reperpero. Sí. Todo el mundo sabe que el Reperpero es un programa muy sexy. Es un programa en la noche. Yes. Muy picante, muy caliente. Tengo entendido que tú eres una mujer casada. No. No. No la soy. Soltera. Soltera es sin compromiso, pero no estoy disponible. Ah, bueno, bueno. La pregunta mía es... ¿Por qué la aclaración no estoy disponible? No, no, espérate, espérate. Vamos a arreglar esta vaga. La pregunta mía, espérate, espérate, mi vida. La pregunta mía era, porque según tengo entendido, tú eres casada. ¿Tú tienes hijos? Tengo una hija. Tienes una hija, mi amor. Entonces, me sorprende que el programa sea tan picante, las mujeres con poca ropa, tú con una hija, con tu pareja, no hay problema en ese sentido. No, mira, en el caso de mi pareja, tengo tres meses de separada, de manera oficial. ¿Tú eres casada, amor? No, 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 no. Sí, pero tú te estoy diciendo, estoy separada actualmente. En el caso de mi hija, mi hija no consume ese programa, mi hija tiene que estar acostada ya a las ocho de la noche. Ok. Una cosa no tiene que ver con la otra, no usa redes sociales. Es una niña que tiene que entender mi trabajo y vuelvo y te digo, es un programa sexy, pero ahí tampoco yo salgo desnuda en totalidad. Y cuando tú vas a ingresar a la plataforma del programa, ¿te explican el concepto? ¿Ya tú lo veías viendo? No, antes, recuerda que yo estaba en la opción al principio, al momento que se me presentó el proyecto del rapper, pero claro, el concepto yo lo entendí desde el inicio. Pero tú has tenido, Karina, ¿te has sentido incómoda en algún momento por algo que se va a hacer? No por ti, sino hasta por un familiar, que mami no lo vea, que papi, tal cosa. Para nada, para nada. Porque hasta ese entonces, el proyecto tiene casi dos años, mi ex pareja lo entendía, lo aceptaba. Una que otra cosita y detalles, tú sabes que siempre, a nivel natural del hombre, celoso y cosita así, pero para nada, para nada. Siempre me he considerado una mujer sexy, me gusta ser sensual, pero entiendo que es un programa donde se deja siempre a la expectativa, que la gente no te vea de una manera explícita, es un trabajo normal, claro. ¿Cómo es tu relación con las mujeres del reperpero? Tú sabes que hay muchas chamas ahí en ese programa, se llevan bien ustedes, hay su chimesito. A ver, la verdad. Yo sé la verdad, pero te lo estoy preguntando a ti. Y que según tenemos entendido, tú eres el diablo, more. Tú si tú ves a alguien que va subiendo arriba, tú, mi amor, le metes el pie. Eso es a mí, eso es a mí que me lo hace. Pero no es eso. Joder, Dios mío. Ay, pero si no, no, hombre, more. Te informaron y te dijeron mal, porque a mí que me metí el pie muchísimas veces para no dejarme subir. ¿Quién es? No, yo no veo, pero es verdad. Allá me se mete el pie. Tú sabes que eso pasa, claro que sí. Tú estás con dos programas. En telemicro, imposible. Yo estoy aquí anonadado con lo que tú me estás juntando. Mira, la pregunta inicial de, me llevo súper bien con mis compañeras. Tú sabes que donde quiera que haya un equipo, siempre hay incompatibilidad de carácter con alguna, no sé qué. Oye, qué lindo de que incompatibilidad de carácter. Bueno, lo que pasa es que por lo que regularmente ya pelean, que es porque pelean por marido y comparten con marido, yo nunca he tenido ese show. Los problemas que hay no son de ser los profesionales, sino por maridos. La mayoría de mujeres y compañeras que están ahí, que han tenido su pleito siempre porque comparten la misma verga. Entonces, oye. ¿Cómo así? ¿Se comparten? Porque coinciden con el mismo tipo. ¿De casualidad? Pero espérate, tú estás en los programas. A veces coincidencia, a veces casualidad. ¿De cuál de los dos hablamos? A veces coincidencia, a veces casualidad. Los hombres son a veces unos sinvergüenza, unos rastreros que le tiran a una, le tiran a la otra. Y así. ¿Cómo Karina cuidaba a su pareja? ¿Tú no se lo presentabas a tus compañeras? Siempre he sido con mi vida personal muy hermética. Pero ni a tu amiga, a tu compañera se lo presentaba. Es que no hay que presentar. Unas que otras llegaron a conocerlo, pero yo siempre he sido, además él era una persona muy reservada. No era una persona que le gustaba estar aquí, mira, que era aquí, no. Siempre yo tenía mi espacio, siempre tenía mi momento para compartir con los compañeros. Y él no se incluía así del todo. ¿Tu participación en la opción 3.0 también es como comediante y todo eso? Sí, y presentadora emergente también. Ok. ¿En algún momento tú pretendes ser presentadora oficial de un programa de televisión o pretende quedarte como comediante, More? Me gustaría realmente, ya que gracias a Dios, las oportunidades que he tenido me ha ido muy bien. He salido a flote, he hecho un buen trabajo. Y nada, me gustaría que en algún momento Clara me tomaran en cuenta para que de manera oficial, así sea. Y en cuanto a muchas jóvenes se dice, no me consta porque yo no he trabajado en televisión, así directamente. Dice que le ofrecen puestos, pero tienen que ganar. ¿No es cierto eso? Gracias a Dios no he tenido esa situación. Ah, pues no te han visto el talento quizás para esos puestos. ¿Pero qué talento? Me lo han visto el talento porque me han dado la oportunidad y la he aprovechado. No te han insinuado nada, ofrecido nada. Para nada, para nada. Mi vida, es que yo creo que eso va a depender de la mujer desde el principio. Cuando una muchacha llega a un canal de televisión o a una empresa o a cualquier tipo de trabajo, mi amor, todo va a depender la misma forma de la muchacha. Si llega es respetuosa. Claro, todo va a depender de ella. Es que los límites lo pones tú, el manejo lo llevas tú. Venga, pero una pregunta. Las comunicadoras ya establecidas, cuando te ven una bailarina que quiere subir, escalar posiciones, ¿te han aceptado o simplemente...? Unas que otras. ¿O tú has sentido realmente que te frenan, que te meten el pie? Unas que otras. Tú sabes que en ese medio no todo el mundo se alegra de lo bien que a ti te va. Y hay personas que sí, que te apoyan. Hay personas que sí, te aceptan. Hablame de la que no, que eso no importa. ¿Qué fue lo que te pasó con la presentadora de la noche, con Adams? ¿Con Adams? ¿Qué me pasó con Adams? No, eso sabes tú, no eres yo. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. No, mira, yo duré un mes aproximadamente conduciendo el programa sola, en ausencia de ella. Ella falleció su mamá, tuvo que salir del país. Ok. Duré ocupando, no ocupando su lugar, nadie ocupa el lugar de nadie. Haciendo el trabajo arduamente. Si no, perdón, sustituyéndola. Exacto, en ese momento, bueno, tampoco así, porque entiendo que nadie es cubriéndola. Haciendo el trabajo, ni estaba cubriéndola. Ok. Y a su entrada, entendí que por el tiempo que hice el trabajo, entendí que porque no depende de ella tampoco, que parte de la producción debió, yo de hecho lo sugerí. Ajá. No, no entiendo que para ella tampoco fue de su agrado, porque es normal, los celos y la competencia es parte de los medios de comunicación, pero entiendo que tal vez se me debió dar la oportunidad de por lo menos quedarnos las dos en la conducción, ya que el trabajo fue muy apoyado, muy aceptado por el público, por mis compañeros, pero también a veces hay cosas que yo no cuestiono, cosas de Dios que simplemente digo, si no hay ahí, va a ser un problema. Pero ¿tú crees que la oportunidad fue negada por la producción o en sí porque la presentadora no quiso que tú te quedaras en ese puesto? Las excusas que en ese entonces pudieron darme no llenaron realmente mis expectativas, pero entiendo que no es el momento y no es el lugar. Entonces yo tengo una pregunta, mi vida, tú sabes que te quiero mucho, ¿eh? Sí. Mi vida, tú dices que eres buena bailarina, que eres buena presentadora, que lo hace tan bien, que las oportunidades, que esto, que lo otro. ¿Por qué te votaron del programa Adonis entonces, mi vida? ¿Por qué te votaron? ¿Por qué te sacaron, te votaron, te ultrajaron? ¿A ella la votaron de Adonis? ¿Qué fue lo que pasó en Adonis TV Show contigo, Karina? Yo duré tres meses trabajando allá. Hablaba directamente con Adonis al momento de la contratación. A principio todo muy bien, todo fluyó perfecto. Yo primera vez que trabajé y vi personal a Mamola, que ya lo conocía por los medios. Y entonces ya a los tres meses fue visitando a mí a la cabina. Entiendo que a mí le daba más resultados para lo que ellos quieren lograr y lo que quieren vender, transmitir. Entonces yo soy una persona que trato de lo que yo no sé, lo que yo no manejo, no me meto en eso. ¿Entiende? Me mantengo en esa parte muy imparcial. Sí. Entonces ya habían cosas muy controversiales y situaciones y cosas muy montadas. ¿Que se inventaban? ¿Se inventan ellos cosas? Muy, claro que sí. Ah, ok. Claro que sí. Y hay cosas para las cuales yo no me presto. ¿Qué sucede con tu salida? Pero una... No, Mamola me escribe. Así directamente, sí, me votaron. Sí, él me dijo que me votó. Pero fue Mamola, te contrataron y te votaron Mamola, no entiendo. Sí, porque el tipo no es profesional, el tipo es muy bla, 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 me contrató muy bien, pero usó a Mamola para decir, no sácala porque ella no me resulta. Lo que pasa es que hay cosas de las cuales yo no podía manejar ni opinar porque entiendo que no manejaba el área. Pero entonces, según tengo entendido, ya que estamos hablando de Mamola, para que la gente sepa quién es el hombre feo, más feo que tiene la bolita del mundo, creo que está en el listado de los bagres. Según tengo entendido, Mamola di que hacía transacciones comerciales con tu cuerpo. Él dice que tú te molestaste por eso, el hijo. Oye, desde que lo conocí, que llegué a cabina en el primer programa, él inmediatamente me aborda y me dice que tiene un amigo, que me quiero conocer, que no sé quién, que mató a ti. Eso se conoce aquí en República Americana como proxonetismo, hasta donde yo entiendo. No, 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 pero deja que... Hasta donde yo entiendo. Entonces, le digo, pero no tenemos la confianza, no lo conocemos la primera vez, que no sé qué. ¿A qué más ropa? Después me preguntó si yo tenía visa para que podamos conseguir algún otro trabajo allá, que no sé qué. Bueno, el tema es de que yo entiendo que hay amigos y que ese tipo de cosas existe, de presentarle a un amigo y no sé qué aquello. Bueno, conmigo no se le dio y no se molestó. ¿Y a ti te molestaba el aire alguna de las palabras que él utilizaba contigo? A principio lo tomé como achercha. Porque era muy fuerte. Porque le funcionaba. Le funcionaba desde que yo entré, que él empezó por el tema del reperpero, que las mujeres que se venden, que no sé qué. Le funcionó a principio, pero ya dos meses o tres, ya ese formato está agotado. Ese recurso. Porque ya la gente, una mentira repetida se convierte en verdad. Y ya lo último, si la gente me escribía, mira, no permite que él te ofenda, que él te diga esas cosas porque tú eres una persona. Y yo decía, sí, mamola, mira, tenemos que bajarle, que no sé qué. Y obviamente él bajarle para provocar sonido, si algo le funciona jamás. Ok, pero tú con mamola no has vuelto a hablar, con el equipo de ellos, Manolá y nada. Obviamente, esto que estamos haciendo a ellos le funciona. Y claro que me habló hace poco. Porque yo estuve en Capicúa, en el programa de radio de la mañana. Estuve hablando del tema, ustedes me acaban de invitar, eso a ellos les favorece. Entonces él me escribió. No, mi vida, pero a ellos les favorece, pero tú estás aclarando la situación. Sí, es lo que te digo. Y da a demostrar que tú eres una mujer seria, porque si tú veas y otra, mi amor, le acerco a mamola, te va de viaje, te gana tu dinerito, te queda calladita, tú sabes. Claro, entonces... Un par de dólares no caen mal, eh. Él me contactó, él me escribió, me dijo que si podía llamarme, que no sé qué, yo lo dejen visto. Ah, ok, para buscar los views y la vayan. Claro. Entonces, un interrogante que se me creó cuando dijiste que tú estás sola ahora mismo, soltera, pero no disponible. Va a insistir, mata yo. Ahí le gustan las mujeres así pequeñas. Yo represento a los hombres solteros y a los hombres que han dado el pecado, aunque estén casados. Entonces, tengo que venir a hacer la pregunta de los tígares. Entonces, ¿por qué no disponible? ¿Por qué él no disponible? ¿Por qué coño? Porque en este momento estoy en una etapa sentimental donde quiero estar puesta pa' mí. Ok. En buen dominicano. No, pero hay dominicanos que te aceptan que tú te puesta pa' ti. Y te entiendes. Y el dominicano también anda a cero sentimientos, entonces, ¿por qué él no disponible? No, yo soy una persona de sentimientos, de buenos sentimientos y entiendo que no estoy en el momento ahora mismo para... Pero para eso, para que no pierdan la ilusión, es difícil llegarle a Karina, un oyente que está ahora mismo en sintonía o que está viendo en YouTube. ¿Qué necesito? ¿Es difícil llegarte? ¿Tú respondes bien? No tengo prototipo. Me cuido mucho con el tema de las respuestas por DM. Porque vuelvo y te digo, aquí hay un nivel alto de coincidencias con las personas que te escriben por DM. Claro que sí, es así. Sí, entonces, en esa parte me cuido mucho porque mantengo mucho mi vida personal fuera de los medios de comunicación para que se mantenga saludable. También una cosita, mi vida, un ejemplo, uno te ve en televisión, te ve en el reperpero, te ve en tu Instagram, siempre sexy, siempre bonita, siempre espectacular. Y quizá la gente malinterpreta y puede mandar un dión, un dión, hola, mi vida, ¿cómo tú estás? Claro, sí, eso pasa, eso pasa. ¿Tú tienes visa? Eso pasa mucho. Tu relación con tus compañeras de trabajo, Karo Brito y Denisse Peña, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Se aman, se odian? ¿Cómo se...? La abuela, ¿no? Porque son... Pero Fogón está muy callada, ¿y qué fue? No, es que Fogón es el diablo también. Ella no trabaja ya y hay temas que ella no se atreve a tocar. Lo que pasa es que yo con mis compañeros que vienen de allá trato de... No, está bien, está bien, manita. No es un secreto que con Denisse hubo un percance una vez, el cual ya está... ¿Cuál? ¿Tú también chocaste con Denisse? No, espérate, yo ando chocando. Oye, ¿de que tú también chocaste con Denisse? No, 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 pregunto. ¿Qué pasó con esa alma de Dios que es Denisse? Que todo el mundo sabe que es el diablo ahí. No, tú me dijiste que era tranquilo, ahorita fuera de ahí. No, si tú supieras que tuvimos una relación muy bonita de amistad y una vez hubo un malentendido, no sé qué, pero actualmente arreglamos la situación. Qué bien. No, tú sabes que la relación quedó levemente lacerada, no como antes nos llevamos, pero tenemos una relación bonita y llevadera. Sí, mi vida, pero yo no me enteré de ese percáncer. Dino a nosotros qué fue lo que pasó. No, si tú supieras que fue un malentendido como laboral, algo que pasó, una situación, una cuestión, pero que ya no viene al caso. Mira, fue con... Cero plato de marido. No, nada que ver, yo nunca he tenido problemas con compañeras relacionadas de hombre. Pero de Caro no me has dicho nada, de Caro no me has dicho nada. Normal, no tenemos una relación tan cerrada, pero sí normal, compañera. O sea, en el camerino se encuentra. Sí, claro. Si Caro te dice, baja para mi casa, a ver un par de jumbo el domingo. Con mis compañeras no tengo esa confianza, de visitar las casas, de ir con Denise en aquel entonces, como te dije, porque éramos muy amigas, pero no tengo ese tipo de... De cercanía. De seguro yo ya llegaba a la casa de Denise, casa en Cuerita. No, no, para nada. ¡Mártelo café! Respeto mucho a su esposo, su niño, y yo sí fue como en dos ocasiones nada más. Karina, tú eres una muchacha preparada, te ves bien, hablas fino. Entonces, ¿por qué tú entiendes que no se te ha dado ese break ya de ser una presentadora oficial, siendo sincera? Tienes el material, demostraste con la prueba que pudiste, ¿a qué se debe que no se han atrevido a darte esa oportunidad? Tú sabes que hay cosas que no se cuestionan, y he aprendido eso, a no cuestionar algunas cosas. Entonces, entiendo que fuera de lo que me he preparado, de la fila que he hecho, se me dan las oportunidades, porque las oportunidades no te puedes decir, no, no me las han dado. Simplemente entiendo que no es el momento. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿No será, Karina, como que será dificultuoso de bailarina a presentadora? ¿Tú no crees que se te va a quedar el fucú de bailarina para llegar en sí en sí a presentadora? Es que no entiendo por qué la gente denigra hasta cierto punto a un bailarín, si igual es una profesión, igual es un trabajo, igual pertenece, igual es un artista. Entiendo que a mí se me dio la oportunidad de ser así, pero dependió de mí todo el tiempo crecer, escalar, y como te digo, las oportunidades están. Paola era bailarina. Paola era bailarina y ahora está de presentadora. Wendy Varga era bailarina y está de presentadora. Creo que Sheila Acevedo era bailarina y ahora es presentadora. Betty Jerónimo era bailarina también. Y ahora es diputada. Claro, claro que sí. Entonces eso depende de el empeño que ponga la persona en crecer, que tenga su meta clara. La preparación está, sigo preparándome todavía. Simplemente vamos a esperar tal vez un nuevo proyecto, como te dije, tal vez no es aquí, tal vez es allí. Y hay cosas que simplemente no se cuestiona. Y hay gente que han tratado de cuestionar tu talento por el tipo de trabajo que tú haces, porque hay gente que entiende que si tú en televisión enseñas mucho porque tú no estás preparada y recurres a eso. Que yo sé que a veces mucha gente juzga y tú estás diciendo aquí que estás preparada, pero también en un programa tienes que hacer comedia sexy. Sí, tú sabes que antes de yo estar en el reperpero, estuve antes en un programa semanal de humor también, luego para la opción. La gente todo el tiempo, gracias a Dios, fuera del reperpero. Ahora sí, la gente que sí, que tú muestras, pero yo vengo marcando una línea desde que entré a los medios de comunicación, de que a la gente le gusta mi trabajo. Ahora el verme un poquito más sexy en el programa, ellos lo ven como un agregado, ¿entiendes? No al revés, no como que te encuadra y simplemente das para eso y ahora quieres privar el presentador. No es la base de tu trabajo. Vengo marcando una línea, un trabajo realizado de hace tiempo, mucho antes del reperpero. O sea, que la gente no me condena ni me juzga porque yo trabajo en ese programa sexy. Estamos hablando con Karina Pérez, el que esté escuchando puede llamar ahora a hacer preguntas a través del 566-1045-809-565-1045. Sé sincera conmigo. Sí. ¿Se sintió el vacío en Adonis TV Show tuyo? ¿Cuando saliste? ¿La gente te escribió? Claro que sí. La gente me escribió bastante. De hecho, la gente dijo que se alegró por mi salida. ¿Cómo? ¿Oye? Por mí, o sea, por mí. Por estar en ese equipo. Por mí. Me dijeron qué bueno que saliste, realmente te ofendían demasiado. Tú puedes entrar, de hecho, a la misma plataforma de ellos y darte cuenta de que muchas personas me dijeron qué bueno que saliste, no perdiste nada. Ok. Yo, yo de hecho, excusame que te interrumpa, yo de hecho, cuando Mamola me escribe, así tan, como tan tirado, diciéndome que ya no vuelva porque no da los números, así, no das los números. Oye. Yo le respondí y le agradecí. Más mola, oye, más mola escribe. Le agradecí, le dije, bueno. Que no da los números, pero tú te oyentes. Le dije, gracias por la oportunidad, gracias por todo y quedó ahí. Sí. Pero, ¿qué me hace a mí responderle que él después empezó a llenarse de orgullo de decir, no, porque yo la boté. La boté de aquí porque no dio los números. Entonces, me di en la obligación por un video que me enviaron varias personas en aclarar de que no fue porque no hice mi trabajo, que no fue por no tener la capacidad, que no fue por no tener la preparación, sino porque no me presté para todas sus vagabundenías. Mi vida, óyeme, tú saliste de ahí gracias al Señor, porque solamente a ti se te ocurre estar en un programa, no conozco a la Donnie S, eh, no lo conozco, pero solamente a ti se te ocurre estar en un programa con el gordo este de Manolay, que no entiendo, mi amor. Ha estado, espérate una cosa, Manolay ha estado, espérate, Manolay ha estado en todos los programas, ha habido y por haber, y nunca la ha pegado. Después, mi amor, Mía Cepeda, señores, solamente. No, pues ya no estaba con Mía, Mía entró después de que ella salió. Mi amor, ella salió porque Mía estaba entrando ahí, la sacaron a ella. Llamadas para Karina, atención. Llamadas para Karina, atención, buenos días. Sí, buenos días a mí. Adelante. Saludo al grupo entero. Gracias, pregunta o palabras para Karina. Ay, para Karina es lo más bello que hay en este. ¡Cómo, muchacho! Gracias, mi amor, gracias. Es un amor, compañera mía de trabajo. Sí. Sí. Fogón y ella son lo más bello que hay en este. ¿Te gusta, Karina, te gusta? Demasiado. ¡Oh, oh! ¿Qué quiere? Él es el de Viva, ¿no? Sí, Ambiori. Ambiori. Sí, exactamente. Gracias, Ambiori. Mira, y habla bien de ti, es compañero de trabajo. Realmente creo que te vas a encontrar, o con cada compañero mío que te encuentres y le preguntes por mí, creo que no te vas a encontrar nunca una persona que hable mal de mí. Ok, le voy a preguntar a Denise y a Karina. Hello, buenos días. Baja un poquito el volumen del radio y hazle tu pregunta a Karina. Luene. Dime. Ella lo que tiene es que pagamos una cena y después pagamos una cabaña. ¿Tú mantienes hombres, Karina? ¿Te atreverías por amor? No te voy a decir que lo mantengo, pero si tengo una pareja, obviamente en algún momento hay alguna dificultad económica, hay una baja y somos una pareja y estamos para ayudarnos. Ese primer encuentro, ¿tú lo pagarías de la cabaña? El muchacho te gusta. Yo no voy a cabaña. Espérate, espérate. Vamos a hacer... O sea, el hombre que quiere estar contigo no te puede proponer una cabaña. Es que soy una mujer de cabaña, Luis. No, es que no me gusta la cabaña. ¿A dónde hay que llevarte? El over B&B, no te hagas loco. Hello. Hay cosas que se dan en su privado. Hello. Buen día. Hola. Buen día. Sí, esa joven es muy hermosa y aparte tiene un buen léxico. Ella hubiese sido una buena candidata para bares por tres y pitonista. Ah. Ay, tan linda, gracias. No, muere, pues imagínate, si tú tuviste problemas con Caro Brito y con Denise conmigo, ¿nos matamos tú y yo en un programa? Pero es que yo no tuve problemas con ella. Buenas. Mira, te voy a decir algo. Una vez yo estaba así, que iba a conseguir un trabajo en la Marta India. Iba a entrar ganando 50 mil pesos y me faltan unos papeles y no pude conseguir los papeles. Y ya donde yo estoy trabajando aquí, tengo 10 años. Ok. Tengo un puerto más grande. Entonces, lo que yo te quiero dejar dicho con eso, que ese no era tu espacio. Así es. Tú vas a mirar en otro lado y mejor. Amé, mi amor. Oye, lo oyente. La Marta India perdieron un ejemplar. Hello. Y ella parece una Marta India chiquita y sabrosa. Buenas. Adiós. Hola. ¿Dime qué lo ves? Dime. No, tengo para decirle a Karina que ella es muy talentosa, muy buena, ¿verdad? Ella hace bien su trabajo. ¿Te gusta, te gusta? Digo, su trabajo. Sí, se ve bien. Ok, pero va a caer. Sí, sí, se ve bien. Más llamadas del público, 566-1045. Buenos días. Dímelo. Dímelo. Yo creo que lo relevo. Es que es relevante. Es una mía que es bonita, está buena. Pero yo quiero un mensaje para Fogón. Fogón tiene la mente como en el culo de ella, así grande. Fogón tiene la mente grande, extensa, abierta. Mi vida. Señores, pero... Regresando, yéndonos al Instagram. Como tener un cuarepaso. Yéndonos al Instagram, mi amor. Tú sabes que por Dien llegan muchas solicitudes y muchos mensajes. A ella no le escriben porque ella no responde. Mi vida, pero quiero preguntarte. Hace un tiempo atrás, nuestro amigo El Torito le mandó Dien a muchas muchachas del medio. A muchas muchachas del medio. Él estaba buscando votos. Mira su Instagram, Mata Lluvia. Ajá, mira ahí, more. ¿Cómo un Instagram así no recibe? Yo lo miro, mira. ¿Cuál es el problema? ¿Nunca recibiste un Dien del Torito o de otro artista o algo por el estilo, more? ¿De qué artista más o menos tú has recibido Dien? Mira, para mí sería muy poco profesional. Revelar. Revelar nombre de cualquier persona que se dedique. Y al igual que yo a los medios de comunicación. Y hablo Karina, pero es que yo no quiero preguntarte nada. Sería, no. Lo que pasa es. Dier género entonces. No. Lo que pasa es que el hombre como tal, por naturaleza, es así. Puede tener la mujer más bella del mundo y siempre te tira, te dice aquello. Al contrario. ¿Cómo? Soy muy meticulosa al momento de responderle a personas que se dediquen también a lo mismo. Estar en los medios de comunicación. El Torito no. Nunca me escribió a mí. No, nunca me escribió. Sí, hay personas, perdón, y figuras importantes también del medio que me han escrito que jamás son personas, tienen su pareja. ¿Cómo? Tienen su familia. Y yo en realidad nunca, nunca me atrevería a... Ok, pero déjame hacerte nada más la pregunta. El que te ha tirado, ¿canta arriba de una guitarra, de un piano o de una pista... ¿Arcista sobre qué canta? Tú sabes que ese tipo de cosas... Porque eso se llama no ser selectivo. Entre los peloteros, los urbanos... Pero te han escrito todos. Me han escrito muchísimas personas. Te han ofrecido dinero, cariño. Claro que sí. ¿Cuánto es la mayor cantidad que te han ofrecido? Me han ofrecido dinero. Bueno, tonterías, porque yo sé que ese tipo de cosas por ahí no te van... O sea, no son reales. Ok. Pero te han dicho, han dicho 15 mil, 20 mil. ¿Peso? Que es 5 mil dólares. Coño, qué fuerte. Dólares. Buenos días. Pero que al final tú sabes que son reales. Dímelo. Estamos tranquilos. Gracias a Dios que entró esa llamada. Aprovecha, habla con Karina. Wow, esa mujer está a toda la vaina. No tú sabes. Pero mira, se frizan. No, está a toda la vaina. Está a toda la vaina. Hello, buenos días. ¡Ay, Dios mío! También es verdad. También es verdad. No está lluvia. No, no. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Que responda, mi amor. Hay que tener miedo. Que responda y haga un media tour a todos los programas. Yo no soy eso. Lo próximo que quieres hacer, Karina, en los medios, tú sabes para qué edad te gustaría estar en qué. ¿Para qué edad? O sea, tú sabes la madera que tienes, el talento, en qué proyecto te gustaría entrar. Claro, presentar, como dice Pitoniza, o seguir en la actuación. O tener tu propio programa, mi vida. Me gusta de todo un poco. Ya obviamente lo de bailarino lo descarté, primero, porque ya entiendo que hay que seguir escalando. Sí, claro. Sí, me gustaría, claro, estar en un proyecto de animadora, presentadora. Esa línea, como te dije, la oportunidad la he tenido. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. La preparación siempre. Uno nunca termina de aprender. Y realmente entiendo que sí, que en algún momento tendré la oportunidad. Ok. Mi amor, mencióname tus cinco presentadoras favoritas. Esa es la pregunta cliché, para que Fogos cumpla con su favor. Eva Rojas, la primera, la número uno. Siempre me ha apoyado, me ha corregido. Es, yo le digo mi crush. Ok. Segunda, te puedo decir. Uf, Anibel, no tiene que ser del canal. Cualquiera. No me importa, del medio en general. Cinco, dame cinco. Amelia Arcántara. No, Amelia no. O sea, no es de mis favoritas. No tengo nada en contra de ella, pero no es de mis favoritas. Está también Luz García. Sí, Luz García. María Cela. La amo, muy fina. Yagna también. Pero ahí de la joven, ella no menciona la figura joven. Y Jessica Pereira. Ahí está mi cinco. Bueno, gracias Karina por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Éxito y M para mamula. La opción diferente para escuchar en la mañana, sin poses y con estilo propio. En vivo de 7 a 9 con el show de Luini Corporal. El show de Luini Corporal. La para de las emisoras. Mi 104.5